Un cariñoso saludo a todos y muchísimas gracias por escuchar y por estar ahí. Este vídeo es muy muy breve, simplemente quería comunicaros que a partir de ahora podéis seguir también caminando desde el alma en Instagram. Todos los viernes y lunes, igual que en YouTube, compartiré publicaciones nuevas. Podrás encontrar frases positivas, otras más serias para que te hagan pensar o te recuerden eso que tu alma ya sabe. Pequeñas reflexiones para que vayan acompañando el camino de nuestra alma. Y también hay un enlace a YouTube y os informaré de las meditaciones nuevas de ese día. Más adelante pondré enlaces directos a las meditaciones para que la puedas hacer desde ahí, sin salir de Instagram. Pero de momento no se puede porque al ser el canal nuevo y haber pocos seguidores, Instagram no permite poner enlaces directos. Por eso te animo, si tienes una cuenta de Instagram, a que te hagas seguidor de Caminando desde el alma y desde ahí podemos estar también en contacto. También Instagram tiene una sección de mensajes privados. Si tienes cualquier duda o quieres comunicarme cualquier cosa de manera privada, desde ahora tienes también esa nueva opción, hacerlo a través de los mensajes privados de Instagram. Pues te animo que te hagas seguidor de Caminando desde el alma. Un abrazo enorme. Namasté.